El Ejército de Nicaragua continúa cumpliendo el Plan de Empleo de Fuerzas y Medios para el Combate ante la COVID-19, el 27 de julio de 2020, en el municipio de San Marcos, Departamento de Carazo, Efectivos Militares de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez Solórzano, Brigada de Infantería Mecanizada General Augusto C. Sandino, Cuarto Comando Militar Regional, Escuela Nacional de Sargentos Sargento Andrés Castro, Cuerpo de Ingenieros Miguel Ángel Ortés y Policía Militar, en coordinación con las autoridades del Ministerio de Salud y las alcaldías municipales, realizaron desinfección de espacios públicos abiertos, beneficiando a más de 14.000 personas. Hoy nos correspondió, de acuerdo a la programación de tareas previstas para la desinfección de espacios públicos de mayor concurrencia de la población, los municipios de San Marcos y Diriamba, en el departamento de Carazo. Durante la jornada, rociaron con peróxido de hidrógeno el mercado municipal, Alcaldía Municipal, Parada de Buses Interdepartamentales, Parque Central y Parque Familiar, Casa Materna, Centro Turístico La Vida en Comunidad, Antigua Estación del Ferrocarril, Silais San Marcos, Estación de la Policía Nacional. Agradeciendo al Ejército de Nicaragua por la actividad que están haciendo esta noche en pro de la comunidad. Sabemos que estos son lugares de mucha concurrencia, son los lugares en donde nuestra población está en riesgo de contraer cualquier tipo de infección. Durante esta actividad participó un destacamento militar especializado con 100 efectivos militares, dos carros especiales, cinco carros de carga y tres carros ligeros, desinfectando un área total de 54.100 metros cuadrados.